brother los gráficos están tan altos que hasta la florecita se ve bonita hermanitos el día de hoy tengo sentimientos encontrados en primer lugar estoy enojado con las aduanas porque ahorita van a ver lo que me hicieron con tal de checar que no estuviera haciendo algo ilegal pero bueno en primer lugar enojado por ello y en segundo lugar increíblemente feliz porque nunca había probado un celular tan potente como el que voy a probar el día de hoy en este vídeo de verdad ningún celular había tenido un procesador tan potente como este que están viendo por pantalla es una locura ahorita vamos a ver cómo rinde cómo corren los videojuegos y sobre todo cómo se ven los videojuegos que es lo importante mis hermanos les presento el tank 3 que es de verdad una locura las personas que crearon esto son los diseñadores de 88 49 que créditos totales a ellos porque hacen hacen unos celulares impresionantes pero desde aquí les digo vatos este celular les va a impresionar simplemente les digo eso ahorita lo van a ver sigo enojado con las aduanas vean lo que me hicieron por ahí enojadísimo que estoy pero bueno si efectivamente lo abrieron que porque según no correspondía el precio que no sé qué pero bueno les explico rápidamente que trae la caja instructivos mi quita de cristal y bueno cargador de 120 watts carga hiper rápida 120 watts vato esto es una locura en carga pero qué creen se va a quedar incluso corto este cargador por lo que trae el celular de batería es que es una locura mis hermanos este celular tiene más de 23 mil miliamperios de batería la carga sin exagerar te puede durar más de una semana o sea es que 23 mil miliamperios creo que no he escuchado que otro celular tenga tanta carga de verdad es algo impresionante más aparte si a eso le añades que este celular tiene 512 gigas de almacenamiento se te va a la olla es una locura y ahora sr porque dices que es el celular con el procesador más poderoso que ha escalado porque efectivamente este celular tiene el dimensity 8200 y me van a decir sr ese celular qué onda o ese procesador más bien qué onda dónde se ubica porque dices que es tan potente bueno este procesador es el top número 18 en muchos tier list de los procesadores más potentes del mundo actualmente o sea que solamente hay 18 procesadores más abajo de este de los miles y miles de procesadores que se fabrican o sea es una completa locura tiene cuatro cámaras y una de ellas es cámara térmica para poder ver en la oscuridad y como no puede faltar tiene una señora linterna en la parte de atrás así que también vamos a ver el lateral donde tienes el botón de encendido con huella dactilar que te puede leer ahí el dedito más aparte botones de volumen para también encender el flash y encender esta linterna grandota que ahorita las vamos a ver en acción porque si lo vamos a probar en profundidad en esta otra parte tenemos una conexión usb tipo c y conexión de audífonos o sea cómo es posible que tenga conexión de audífonos en pleno 2023 no sé pero felicidades a la marca 10 de 10 y en la parte de arriba algo que yo pensaba que era un proyector pero no desgraciadamente el proyector solamente lo tiene la versión del tank 2 y este es el tank 3 que está más inspirado como para arquitectos y ahorita lo vamos a ver el por qué sabes entonces vamos ahora a comenzar a probarlo internamente a configurarlo y continuamos y bueno vámonos por partes en primer lugar algo que me dio mucha risa sabías que puedes poner esto como si fueras un policía por ahí imagínate ponerlo en tu carro prenderlo y hacer que la gente alucine pensando que eres la policía se ve muy fuerte de verdad alusa muchísimo esto es una locura y bueno se disfruta tener esto ahí como para hacer la bromita no ahora vamos a encender la lámpara de la parte trasera porque también es una señora lámpara alusa muchísimo esto ya no lo tenían acostumbrado en todos los tank de 88 49 y este lo debe de traer también porque es la nueva revisión ahora vamos a hacer pruebas desde aquí les digo en este vídeo que de hecho tenía ahí tiempito para probarlo quería probar el Genshin Impact pero bueno no estaba actualizado que tenía cuatro días de actualización así que si dejan un like puedo traerles después un gameplay exclusivo del Genshin pero en este momento vamos a probarlo con este videojuego de autos que de hecho se me acaba de ir el nombre aquí lo tengo ahorita se los voy a decir pero mientras vayan viendo las gráficas porque si se ve precioso este videojuego el Asphalt 9 aquí lo tenía a la mano se ve muy muy bien eso sí nunca lo había jugado y soy malísimo pero aquí lo importante es que vean las gráficas le puse todo a tope de hecho ni siquiera se lo puse yo ya me lo había puesto el celular ahí estaba probando a ver si tenía que manejar así como como cualquier típico juego de celular pero no el carrito simplemente iba recto entonces meh pero sí quiero que vean las gráficas que es más que nada para lo que lo estaba probando y se ve exquisito de verdad este videojuego al tope es una locura este procesador ahora sí que lo podemos considerar gama alta de hecho incluso les voy a decir algo se acuerdan del xiaomi black shark 4 pro este celular tiene un mejor procesador que ese xiaomi es una locura entonces bueno ya están viendo ahí vamos ahora a pasar a otra prueba el call of duty mobile como tiene que ser un señor juegazo vamos a ver los gráficos que ahí está un poquito perdido pero ya luego encontré dónde estaba el apartado de los gráficos vamos a entrar para que vean más o menos las configuraciones este videojuego es muy extraño porque no puedes poner todo en ultra aunque tengas el mejor celular del universo entonces bueno ahí lo tienes si le pones los cuadros por segundo en ultra te pone los gráficos en bajo y si le pones los gráficos en muy alta te pone los los cuadros en máximo entonces yo dejé esa configuración porque creo que es la mejor hita la que más me gustó y ahora vamos a probar en partida cómo es que se ve el gameplay como tal y es que si exquisito también súper fluido no hay tirones no hay lagazos creo yo que es una forma muy disfrutable de poder jugar este tipo de videojuegos eso sí no todo es bueno de este celular quiero destacar algo y es que como no es un celular específicamente para videojuegos el tiempo de respuesta de la pantalla o más bien es que tiene un nombre esto nomás que no me sale en estos momentos y es más bien la la forma en la que toma el desliz de tus dedos o la tasa de actualización táctil que creo que es la forma que se le suele decir no es muy buena es como muy lenta y a qué me refiero que cuando tú haces movimientos muy suavecitos muy muy pequeños en la pantalla como en este caso en la mira es como que va a tropicones ok porque porque la pantalla no tiene muy buena tasa de captación es que tiene un nombre pero no sé cuál es exactamente ese nombre incluso aquí lo voy a probar voy a intentar dar muy lentamente y ven como que va a tropicones cuando intento apuntar y esto es completamente normal porque la pantalla a pesar de si será a 120 hertz en cuanto a refresco de la imagen pues creo que no es a tanta tasa de refresco en cuanto al deslizamiento del dedo entonces es completamente normal pero ahí lo están viendo eso se puede solucionar como pues le conectas un mandito y se acabó entonces pues si efectivamente eso es lo negativo que le vi a este celular pero bueno eso ya es algo como para personas muy quisquillosas al momento de jugar pero si quiero que sepan que este celular es poderosísimo lo puedes utilizar para editarlo para jugar para probar un montón de aplicaciones que requieran de mucha potencia entonces en este caso ahí tienen el cpu z lo voy a mostrar así de forma rapidita para que vean todo el tema de las características y especificaciones para los más quisquillosos y bueno si decirles que la pantalla es a 120 hertz que se ve preciosa su hd plus en cuanto a calentamiento yo no sentí absolutamente nada y aparte bueno yo pienso que el procesador está súper oculto y ni vas a sentir el calentamiento porque la señora batería de 23500 me parece es una locura entonces ni lo vas a notar ahí quería bajar el brillo para que vieran la cámara pero igualmente la cámara como que te pone el brillo máximo cuando estás en este tipo de visión nocturna porque si puedes tener todas las luces apagadas y si activas la visión nocturna se va a ver excelente entonces ahí estamos viendo más características tenemos también la súper resolución que esta súper resolución al parecer no está todavía tan bien pulida tal vez le hace falta una actualización si ya por ahí que los tanks se caracterizan por eso les llegan actualizaciones muy seguido y más en este porque todavía no sale al público pero ahí yo quería ver como la foto que había tomado de 200 megapíxeles y me sale un error como de que sabes que necesitas cerrar todas las otras aplicaciones para poder visualizar esa fotografía extraño sí pero como les vuelvo a repetir tal vez le hace falta una actualización ahora una vez que cierro las aplicaciones vuelvo al modo de súper resolución de 200 megapíxeles tomo una fotografía y en esta ocasión pues efectivamente me espero un poquito a ver si carga y ya ahora sí podemos hacer acercamientos que ya saben que tomar una fotografía con tanta resolución es para ello para poder hacer acercamientos y de esta forma que la imagen se siga viendo nítida a pesar de acercar mucho entonces cumple demasiado bien su función vean que la se ve perfectamente definida a pesar de que es un control que estaba lejos y creo yo que sí es una completa locura este sensor por lo bien que se ve incluso en condiciones de baja luz que en esta ocasión pues si tenía unas lucecitas por ahí pero el ambiente no era como que muy iluminado no era luz de sol ahora imagínense con luz de sol y bueno en cuanto a vídeo que tenemos un sensor estabilizado eso es de 10 10 de 10 de lujo y obviamente grabación a 4k porque el procesador sobradísimo tiene para poder grabar a 4k entonces ahí está más que nada las configuraciones básicas de vídeo no he visto otra cosa así como que más impactante también tenemos un teleobjetivo entonces pues está bien para poder hacer zoom sin que se distorsione la imagen y tenemos un gran angular tres sensores prácticamente igual que un iphone solamente que no tan extremos como los de un iphone que ya saben que ahorita el iphone teleobjetivo tiene un por 10 x y luego el samsung tiene un 15 x o algo así una locura incluso puedes hacer acercamientos de hasta 100 x y bueno es locura de verdad pero ahora vamos a probar sus características especiales que en este caso hay un botón que te enciende el flash y hay otro botón que te enciende esta gran gran linterna que si alusa muy bien estoy encantado con ella y imagínense para irse a acampar con esta cosa y con 23 mil miliamperios pues puedes tener toda la noche prender esta cosa y nunca se te va a acabar la pila entonces si está muy muy padre y bueno en otras cositas muy especiales es justamente lo que ya estás viendo por ahí es un rayo láser que te permite en esta ocasión medir así sin una regla sin un metro sin un sin una cosa para medir específicamente simple y sencillamente incluso vamos a acomodar un poquito la cámara por aquí para que vean cómo es que funciona esto esto te mide desde donde está el celular hasta donde pegue el rayo láser en esta ocasión yo voy a medir justamente aquí al monitor a ver cuántos metros hay entonces configuro ahí y simplemente le digo que pues voy a poner ahí mi rayo láser miren que cuando le doy al botón sale un rayo láser de ahí de esa parte y nos dice que de donde estaba el celular al monitor tenemos .375 metros que vienen a ser como 37 centímetros y bueno bueno o sea esto de verdad es una tecnología innovadora ya no ocupamos regla hice unas pruebas ya más fuera de cámara para ver realmente si fuera preciso y le falla por unos cuantos milímetros o sea de verdad en distancias cortitas falla por milímetros en distancias un poquito más largas te puede fallar por uno o dos centímetros pero es muy preciso algo que nunca nunca había visto en los celulares y que estoy impresionado mis hermanos entonces más que nada eso es lo que trae este celular de verdad no me había tocado ver un celular tan impactante que tenga 26 gigas de memoria ram 512 de almacenamiento pantalla 120 hertz procesador top 18 del mundo una super linterna una super cámara de 200 megapíxeles o sea es como que la gente de los de 88 49 que son los desarrolladores de este celular dijo así como de sabes que vamos a meterle lo mejor de lo mejor a este fucking celular no importa que quede gordísimo inusable no me interesa entonces pues si le metieron lo mejor aunque yo no lo veo muy muy fiable para el uso diario más lo uso lo usaría como una herramienta así que pues nada déjame tu opinión en los comentarios y sin más ni más yo me despido gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión adiós